Si hay un nombre polémico dentro de todo el culebrón mexicano, de la realeza británica ese es Camilla Parker. Aunque si nos ponemos a analizar los últimos dos años, el Benjamín de Lady Di, el Príncipe Harry, ha hecho sus propios méritos para destronar a su madrastra. Camilla Parker y el Príncipe Harry causaron muchísimos dolores de cabeza a la firma, como ellos mismos llaman a su poderosa institución. La tercera en discordia de los 90 frente al rebelde Oveja Negra del 2020 es una historia que merece su propia versión de The Crown. El divorcio del Príncipe Carlos con Lady Di fue un caso sin precedente alguno. No. Contra todo viento y marea, hasta la mismísima reina Isabel vio como posibilidad el hecho de la disolución del matrimonio. Si Carlos realmente amaba a Camilla, pues entonces debían hacer las cosas bien. Se rumore a Bea que el Príncipe Carlos iba a presentar a su querida esposa sus hijos. Este rumor empezaba a esparcirse aproximadamente entre 1996. Pero en 1997 ocurrió la tragedia. El accidente de tránsito que sacrifició la vida de la princesa más amada del pueblo británico instaló un panorama poco favorable para presentar a la tercera en discordia. Hay quienes dicen que Guillermo y Harry nunca aceptaron a su querida madrastra. Se resistieron por mucho tiempo a su presencia y guardaban un muy mal recuerdo de ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus conceptos fueron cambiando o al menos podemos hablar de Guillermo. Harry se tomaría un poco más de tiempo. Las aceptaciones tardaron, pero llegaron. Lo que ahora instala la pregunta es qué pasará con el tro de aquí en más. Pensemos que el Príncipe Harry decidió irse de la monarquía junto a su esposa Meghan Markle. Esto significó un inmenso varapalo en las perfectas grietas de la firma. Luego, con la muerte del duque de Edimburgo, el asunto se puso muchísimo más complejo. Carlos, el eterno heredero, podría asumir al trono una vez que su madre le ceda el paso. Eso parece no querer ocurrir, pero si Isabel II de Inglaterra ha decidido delegar algunas actividades. Esto le dio muchísimo más protagonismo a Camilla Parker. El acuerdo para que el Príncipe Carlos y Camilla se casaran fue que ella jamás ocuparía el puesto de reina. Una regla firmada allá por los 90. Pero ante este nuevo panorama no sabemos qué puede pasar. Además, también recordemos que el Príncipe Harry ya no pertenece a la corona y que está preparando un libro con sus memorias. Una amenaza sin lugar a dudas. ¡Gracias! ¡Gracias!